Bueno, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Estado, Desigualdades Territoriales en el contexto de la pandemia. Este conversatorio fue organizado o ha sido organizado por el Grupo de Trabajo de CLACSO, Estado, Desarrollo y Desigualdades Territoriales, y las personas que nos acompañan integran este grupo de trabajo. Este grupo tiene por objeto reflexionar sobre cómo operan las políticas públicas implementadas en los estados latinoamericanos en la producción y reproducción de las desigualdades territoriales, y cómo este proceso está siendo influenciado por la configuración y reconfiguración del modelo de desarrollo en los diferentes países de la región. Este grupo está conformado por investigadores de Cuba, Bolivia, México, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, y Guatemala, quienes han estado interesados o tienen una amplia trayectoria en andar en la relación Estado, Desarrollo y Desigualdades Territoriales. Este encuentro tiene por objeto conocer qué están haciendo o dejando de hacer los estados de la región, más allá de las medidas sanitarias para atender las problemáticas relacionadas con la crisis del COVID-19, y cómo esto impacta o tiene que ver con las inequidades en las diferentes escalas territoriales. Las cuales constituyen un rasgo estructural del desarrollo latinoamericano, por lo que preceden a la pandemia, a la vez que han sido puestas en evidencia y se han visto afectadas por ello. Bueno, nos acompañan en este evento, en primer lugar, Felisa Micheli, economista, directora del Centro de Investigación y Gestión de Economía Solidaria, CIGES, y del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas, CEMO. Felisa nos va a presentar el caso de Argentina. También nos acompaña Eduardo Toche, historiador, es investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo de ESCO, ha sido coordinador nacional del Programa Sobre Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert, e investigador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. También nos acompaña Consuelo Ahumada, quien es investigadora y docente de la Universidad Externada de Colombia, Jorge Leal, docente e investigador de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales del Cenur Litoral Norte, y quien co-coordina el Grupo de Trabajo Estado de Desarrollo y Desigualdades Territoriales. Y por último, presentamos a Javier Castillo, quien es docente e investigador de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Les sugerimos realizar las preguntas a través del chat. Lucas y yo, quienes somos los moderadores, vamos a recoger las preguntas, las inquietudes, las opiniones, y vamos a identificar unas líneas de debate para compartir con los ponentes al final, y recoger, bueno, de esta manera, todas sus inquietudes. Bueno, bienvenidas y bienvenidas, y comenzaríamos entonces con la presentación de Felisa Misery. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar compartiendo con nosotros esta actividad, donde la verdad, como decía recién María Fernanda, las políticas públicas que se han aplicado desde los gobiernos en nuestra región han sido muy variadas para contener o para minimizar los impactos de la crisis derivada por la pandemia. Como ustedes saben, es muy diferente el punto de partida de cada país al atravesar esta situación. Y en Argentina, particularmente, los cuatro años anteriores de profunda caída en el nivel de actividad económica y de alto crecimiento de la pobreza y la desigualdad de ingresos, la pandemia generó todavía más inequidades y más dificultades para todas las actividades productivas y para todas las capas de distintos niveles de ingresos de la población. El gobierno argentino ha tomado importantes medidas para paliar esta crisis y para intentar que la población pueda tener alguna manera de subsistencia mientras se establecía en el aspecto sanitario una amplia cuarentena o aislamiento obligatorio que en nuestro país ha sido obligatorio durante los primeros meses, con muchos controles, y donde la mayoría de la población no podía ejercer sus actividades y, por lo tanto, no generaban ingresos. A partir de esta situación, y teniendo en cuenta que la Argentina es un país que se caracteriza por una profunda heterogeneidad en materia social y productiva, a simple vista parece un país integrado, a simple vista parece un país con una amplia caja, capa media, pero sin embargo es un país que se caracteriza por una gran heterogeneidad y la consecuencia de tal heterogeneidad es una elevada desigualdad. Esa desigualdad se materializa en los ingresos con casi un 40% de personas por debajo de la línea de pobreza, llegando hoy a tener la cifra más alta desde el año 2008 y habiéndose perdido todo el esfuerzo por disminuir la pobreza que se hizo desde ese año hasta acá. Es decir, en los últimos 10 años prácticamente la pobreza se ha mantenido en ese 30% y con el tema de la pandemia se ha acentuado a casi el 40%. También la desigualdad se caracteriza en la informalidad laboral, con un casi 40% de asalariados que no percibe derechos laborales básicos, como la contribución a la jubilación o el aguinaldo. Y también en el caso de las empresas, ya que cuando uno mide el acceso de las mismas a tener tecnologías claves o al crédito, el 32% de las empresas empleadoras formales está por fuera del sistema crediticio. Y hay otra dimensión de la desigualdad que también caracteriza a la Argentina, que es la desigualdad territorial. Argentina tiene una concentración macrocefálica del 35% de su población en el área metropolitana de Buenos Aires, con graves deseconomías de escalas en los servicios públicos. La distribución demográfica de la Argentina tiene una deformación típica del subdesarrollo, con una megalópolis que integra en la conurbación a las ciudades incluidas en un radio de unos 70 kilómetros desde el kilómetro cero, que sería el obelisco. Ahí, en ese conurbano, que ahora nosotros le llamamos el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, se aloja el 35% de la población, e incluso algunos investigadores con datos más recientes estiman que ya estamos casi en el 40% de la población alojada o concentrada en esta gigantesca urbe, que además carece de una administración única, ya que son muchos municipios los que la forman, y que además tiene dos autoridades provinciales, que serían las regionales, una de la ciudad de Buenos Aires y la otra de la provincia de Buenos Aires. Esta megacefalia se reproduce también en el interior del país. Las mayores ciudades de Argentina, que son capitales de provincia, como Mendoza, Córdoba, Rosario o Santa Fe, tienen a su alrededor un gran conurbano caracterizado por la pobreza, por las condiciones de muy baja calidad de vida, sin provisión de servicios públicos, y reproducen lo que se da a nivel de Buenos Aires. Viviendas y servicios públicos deficientes e inexistentes, poblaciones empobrecidas, con trabajos precarios, y esto ha constituido un muy mal escenario para aplicar una política de salud preventiva, y ofrece una pésima calidad de vida a sus habitantes. En nuestro país el gobierno actuó tempranamente con una serie de medidas para contener los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Sin embargo, el gobierno no ha tomado en cuenta las inequidades territoriales en el diseño de esas políticas. Entre estas políticas se destacan, a nivel sanitario, la extensión de la emergencia sanitaria desde el 12 de marzo. Actualmente todavía está vigente este aislamiento preventivo y obligatorio, aunque ya no existen los controles, y por lo tanto, en general, se han reanudado una gran cantidad de actividades, aunque no los eventos públicos, los encuentros masivos, ni tampoco la actividad escolar. Entre las series de instrumentos que ha creado el gobierno nacional, pueden señalarse una amplia moratoria para todos aquellos que tenían deudas impositivas, con deudas impositivas hasta el 31 de julio, líneas de créditos a tasas subsidiadas con decenas de miles de empresas que se han beneficiado, un programa especial de existencia al trabajo y la producción, que se llama ATP, donde el Estado transfiere directamente los sueldos de los empleados de las pequeñas y medianas empresas, con más de 400.000 firmas que se han anotado para recibir este beneficio, un ingreso familiar de emergencia que consiste en una transferencia directa, un subsidio, a aquellos trabajadores que no tienen la formalidad dentro de una empresa, son monotributistas, son autónomos monotributistas, se refiere acá al cuenta por opista, pero que están en el sistema puesto que reciben los beneficios jubilatorios y los beneficios de la asistencia de salud a través del pago de un tributo único, que es una suma fija por mes, lo que los incluye en el sistema. Todos ellos, por ejemplo, jardineros, pileteros, peluqueros, profesores, de distintos niveles sociales y de distintos tipos de actividad, reciben este subsidio o pueden aspirar a este subsidio desde el ingreso familiar de emergencia. También el gobierno ha dispuesto congelamiento de alquileres, congelamiento de los servicios públicos, congelamiento de las cuotas de los créditos, ya sean de vivienda u otros personales, pagos de tarjetas de crédito con tasas preferenciales, ha generado el impedimento de desalojo para que todos aquellos que no pudiesen pagar el alquiler hasta que se termine la pandemia puedan seguir viviendo en ese lugar y después acordarán con los propietarios realmente cómo pueden continuar. han implementado una tarjeta contra el hambre, han reforzado la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones mínimas, han generado bonos al personal de seguridad y de sanidad, que son los más expuestos y la primera línea de fuego contra el COVID, han prohibido además los despidos, es decir, en este momento la Argentina no se puede despedir, con lo cual la situación social del país ha podido ser contenida y ese desborde que se esperaba sobre todo de estos territorios de pobreza y hacinamiento como son los conurbanos de las grandes ciudades no han producido lo que se esperaba desde el principio, que en Argentina se habló de desbordes de magnitud, con saqueos, etc., pero que nunca llegaron a ocurrir gracias a esta cantidad importantísima de medidas que desplegó el Gobierno Nacional. Por supuesto, todas estas medidas son universales, son de tipo general, pero tienen características diferentes o aplicaciones diferentes, depende del tipo de actividad productiva que se desarrolle, si la empresa es de una actividad donde a pesar de la pandemia está trabajando más, recibe menos subsidio, si la empresa es de una actividad como turismo, gastronomía, que son las más afectadas en nuestro país y rubros muy masivos que emplean mucha cantidad de gente, esta asistencia al trabajo y la producción se da, pero mucho más intensamente que en otras actividades que sí pueden ejercer su trabajo, como las actividades de producción y distribución de alimentos, cuestiones que tengan que ver con la salud, etc. ¿Cuáles son los criterios haciendo un análisis expost de políticas públicas que ha tenido el Gobierno ante la pandemia? Primero, que aplicaron programas de tipo general masivamente, mediante la transferencia de recursos del Estado a los particulares, en forma directa, a través de subsidios. es muy alto el nivel de apoyo que ha tenido la población por parte del gasto público, ya que se han utilizado casi 4,5% del PBI, que para la Argentina es una suma muy muy grande, y ese 4,5% del PBI implica unos 10.000 millones de dólares, es una suma cercana a ese nivel, para que ustedes tengan una idea, cuando el Fondo Monetario Internacional pide en Argentina algún programa de ajuste, siempre está pidiendo recortes por 1.000 o 2.000 millones de dólares, y en este caso el Gobierno expandió el gasto a través de todas estas transferencias, subsidios, programas y medidas, de casi 4,5% del PBI, una importante transferencia de recursos. Se tuvo en cuenta en el diseño de las políticas públicas la desigualdad social, porque fue principalmente para los más desprotegidos, las jubilaciones mínimas, las transferencias fueron a los trabajadores con su salario mínimo, con las jubilaciones mínimas, pero no se tuvo, y también se tuvo en cuenta la desigualdad productiva, eso ya lo mencioné, las sumas fueron dirigidas especialmente a aquellas actividades económicas más afectadas por la pandemia. Pero no se tuvieron en cuenta en ninguna de las políticas que se implementaron ni la desigualdad territorial ni la desigualdad de género. Nos vamos a referir a la desigualdad territorial, para eso hemos analizado el principal programa que ha desarrollado el Gobierno, y cuando digo principal, no es porque sea el que ha absorbido mayor cantidad de recursos, o el que ha distribuido mayor cantidad de recursos, sino el que es más masivo, se llama ingreso federal de emergencia, el Gobierno asiste a cada uno de los monotributistas con una suma fija que se distribuye a lo largo del mes, y esa suma les permite paliar en parte los ingresos perdidos. el Gobierno esperaba que se anotasen en este IFE, en este ingreso familiar de emergencia, unos 3 millones de personas y se anotaron casi 11. Imagínense ustedes cuál es el grado de desinformación que tenía el Gobierno respecto a la verdadera situación que estaba viviendo gran parte de la población argentina. A favor del Gobierno, debemos decir que es un Gobierno que asumió en diciembre del 2019 y se enfrentó con la pandemia dos meses y medio, casi tres meses después. Habían subestimado la cantidad de población que estaba en situación de vulnerabilidad y digamos que cumplían los requisitos de esos 11 millones de inscriptos, 9 millones que son los ingresos familiares de emergencia, los IFE que se están pagando en la actualidad. El IFE es una suma fija, son 10.000 pesos por mes que se entrega a cada individuo a través de transferencias bancarias. Un gran esfuerzo de organización ya que muchos de esta población en situación de riesgo vulnerable ni siquiera tenían acceso a una cuenta bancaria, se generaron instrumentos, los bancos se portaron en este caso bastante bien, sobre todo los bancos públicos rápidamente habilitaron cuentas para transferencias y cada uno pudo cobrar desde cualquier lugar del país más distante o más cercano a la capital su ingreso familiar de emergencia. Fue de mucha contención el desarrollo de este programa. Hemos dividido el país en tres zonas, zona norte que incluye las provincias del norte del país que son las más pobres, el noroeste y el noreste, zona patagónica y zona centro que incluye el centro del país con la zona metropolitana. Como esta es una suma fija para todo el país, por eso decimos que no se han tomado en cuenta las residuales territoriales, pero, sin embargo, el IFE llega a todas las poblaciones, pero al ser las más pobres las del norte, es ahí donde tiene mayor cobertura. Las provincias del norte, el promedio de cobertura es entre el 25 y el 30% de la población. En el total del país es el 20, que sería el promedio, la zona centro está dentro del promedio, para que ustedes tengan idea, y la zona sur muy por debajo del promedio, puesto que la Patagonia tiene mucho mayor nivel de vida o de calidad de vida de la población. Al ser una suma fija y tener este tipo de importancia en cada región, nosotros lo que pensamos es qué impacto había tenido esto en cada una de las zonas. Si bien la pandemia nos mostró esas necesidades territoriales, el gobierno no las tuvo en cuenta para diseñar las políticas públicas y quizá transferir importes mayores a las provincias más pobres, menores a las más ricas y en las del centro sumas diferentes, sin embargo, al ser una suma fija tuvo un impacto que aplacó las diferencias territoriales aunque este no haya sido un objetivo buscado por el gobierno. Hicimos dos comparaciones con el costo de vida por región y con el salario promedio por región. Con referencia al costo de vida por región, si bien a todas las provincias les llegó la misma suma por beneficio, fueron más beneficiadas indirectamente las del norte porque el costo de vida es menor. En las provincias más pobres el costo de vida es menor. ¿Por qué? Porque los alquileres y otros gastos de vivienda son inferiores, porque el transporte es inferior, en algunos casos la tarifa unitaria del boleto de microurbano es más alta, pero se compensa con la menor cantidad de viajes y los costos de alimentos fuera del hogar son mucho menores porque en las provincias mayoritariamente la gente vuelve del trabajo a realizar el almuerzo o la comida en sus propios hogares. Por estas cuestiones los 10.000 pesos transferidos que son el equivalente a un poco menos de 100 dólares en el norte tuvo muchísimo más impacto que en la Patagonia y en el centro. Compensó las desigualdades sociales y territoriales en ese sentido. Por otro lado y podemos decir como conclusión que si bien todos los habitantes del país que se anotaron en el IFE recibieron lo mismo el poder adquisitivo o la capacidad adquisitiva de ese subsidio en la zona norte fue superior entre un 10 y un 15% que a lo recibido en el área metropolitana y en la zona centro y superior en un 20% a lo recibido por la Patagonia. En cuanto a capacidad adquisitiva en cuanto a el salario medio de la economía ocurrió exactamente lo mismo el salario promedio de la economía son unos 33.000 pesos unos 300 dólares a precios de hoy y los beneficios fueron fijos entonces como en el caso del IFE esos 10.000 pesos o 100 dólares en el norte como los salarios son más bajos significó que recibieron más en términos de lo que es el salario promedio los de la Patagonia menos bueno y los del centro siempre son considerados como el punto de partida así que podríamos decir que recibió equilibradamente el tercio de unos salarios promedios como conclusión creo que ya estoy en hora podemos señalar que la pandemia puso de manifiesto las desigualdades territoriales por primera vez se comenzó a hablar en el país de mejorar la calidad de vida de las poblaciones del interior esto nos hace pensar que podría ser considerada la desigualdad territorial como una categoría más para el diseño de las políticas públicas además como conclusión podemos decir lo que vinimos estableciendo que el gobierno no diseñó ninguna de las múltiples políticas públicas que aplicó teniendo en cuenta el desarrollo territorial sin embargo en la práctica el impacto de las políticas tendieron a favorecer más a los territorios más vulnerables social y productiva y económicamente y con menos posibilidad de empleabilidad de algún modo los desarrollos territoriales menos favorecidos fueron más contenidos con las políticas públicas aplicadas por el gobierno aunque esta no haya sido su intencionalidad con esto doy por terminada mi exposición y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o aclaración muchísimas gracias Felisa le damos la palabra a Eduardo Toche les recuerdo por favor manejar un poquito mejor el tiempo para que podamos todos alcanzar a intervenir y también darle más espacio a las preguntas muchas gracias gracias María Fernanda buenos días un gusto estar con ustedes en esta jornada voy a compartirles pantalla en la línea que acaba de plantearnos Felisa quiero presentarles en estos 10 minutos estos 5 puntos de manera muy general muy rápido y a lo mejor en la conversación vamos a profundizar algunos aspectos que ustedes tengan interés respecto a la desigualdad igual que lo que había planteado Melisa para la Argentina en Perú también tenemos una alta concentración y centralización de los recursos no solamente en la foto actual esto es una estructura histórica ustedes ven en pantalla la evolución de una medida que hizo Bruno seminario histórica en Perú teniendo como base el año 1795 y en donde vemos que en términos generales a lo largo de 200 años la brecha entre los territorios en Perú fue acrecentándose una desigualdad una alta concentración en la ciudad capital igual que en Buenos Aires para Argentina Lima concentra alrededor del 30 35% también del PBI y estas brechas siempre las hemos tenido y a lo largo de la historia estos se han ido acrecentando siendo el actual ciclo extractivista que surgió entre nosotros en el 2003 2004 un impulso para abrir aún más esta brecha histórica igual el Gini se manifiesta históricamente de esa manera la línea punteada es un cálculo de Gini sin Lima o como vemos el gran peso que tiene Lima significa que eleva enormemente cuando la tomamos en cuenta la brecha de desigualdad existente entre nosotros entonces sobre esta pauta y este patrón de carácter histórico vamos a ver la situación actual al lado izquierdo ustedes tienen la distribución administrativa del país al lado izquierdo un gráfico dinámico que trata de mostrarnos la concentración del PBI en los territorios peruanos y como ven en el centro ese globo rojo que está en permanente crecimiento aumento es Lima y frente a sus languidecientes territorios circundantes marca bien el lado extremo derecho que son los territorios del oriente los territorios amazónicos que simplemente no existen para ponerlo en términos generales y contundentes económicamente para el país bien esta es la situación actual en el lado izquierdo tienen ustedes la distribución del PBI en términos geográficos como ven la primera barra corresponde a Lima excesivamente cierto mucho mayor que los demás territorios y en el lado derecho ustedes tienen esta distribución per cápita en donde tenemos prácticamente todos los matices que podríamos para ponernos en el marco del Banco Mundial ir desde los países de renta alta hasta los países de renta baja baja tenemos todos los matices de por medio para que vean no solamente la alta desigualdad sino también la altísima heterogeneidad y la altísima diferenciación que existe entre los diversos territorios que conforman en el país dado de que lo que marca la mayor intensidad de PBI está en el color más oscuro van a notar que esto está localizado en la franja costera en lo que está en el lado izquierdo del mapa con el océano pacífico en efecto esto corresponde a las regiones que tienen no solamente una mayor concentración no solamente un mayor desarrollo sino también mejores índices de desarrollo humano bien entonces como diría Jürgen Schultz uno de nuestros economistas que más y mejor ha estudiado de la desigualdad en nuestro país el crecimiento económico producto del gran ciclo extractivo que culminó en el 2013 dio un efecto estadístico si lo miramos en términos relativos en efecto los los sectores de menores ingresos aumentaron su capacidad mientras que en los sectores de mayores ingresos en términos relativos se estancó o disminuyó pero en términos absolutos esto no reflejaba no se reflejaba de igual manera mientras que el crecimiento en términos de ingresos en términos absolutos de los sectores de menores ingresos creció a una porción mínima esto si tuvo digamos un crecimiento considerable en los sectores de mayores ingresos que significa que el crecimiento si bien importante muy fuerte se concentró ¿no? y quedó en manos de pocos de pocas familias de pocas personas bien frente a esta situación ¿no? digamos estructural cuál era la situación bajo lo cual nosotros fuimos impactados empezamos a ser impactados por la pandemia ¿no? cinco rubros importantes esto ¿no? la salud el hábitat el empleo la dinámica demográfica y la alimentación en el caso de la salud lo que fue el elemento característico es la privatización de la salud y esto se reflejó de una manera muy visible ¿no? en la orientación de las políticas que empezó a diseñar y ejecutar el gobierno peruano para poder gestionar el ciclo epidémico ¿no? la privatización va a ser un factor determinante para entender el tipo de cobertura el tipo de equipamiento la infraestructura y los recursos humanos disponibles es decir para reducirlo en una fórmula ¿no? el acceso a la salud no está determinado por ¿no? un derecho consagrado dentro de la constitución ¿no? y por lo tanto un manejo como un bien público si no estaba determinado por la cantidad de ingresos que uno podía tener esto significaba que si tenías dinero podías poder atenderte si no simple y llanamente quedabas librado a la suerte ¿no? de muchas cuestiones que tú ya no podías controlarlas ¿no? y esto se vio en dos cosas importantes ¿no? uno el comportamiento de las clínicas privadas y dos algo fundamental el acceso al oxígeno es decir un gran problema que tuvimos en Perú era que ¿no? una gran parte de la población empezó a tener enormes y crecientes dificultades para acceder al elemento básico ¿no? en dada la característica de esta enfermedad ¿no? que era el oxígeno igual el saneamiento dado de que una medida que tuvo Perú en términos radicales fue la cuarentena el aislamiento social ¿no? la reclusión ¿no? en nuestras casas ¿no? sin considerar el hecho de que el hábitat ¿no? en la cual viven una gran cantidad de peruanos no es precisamente el adecuado ni mucho menos como para poder llevar largas tiempo ¿no? o habitando en un solo lugar con pocas condiciones si es que no queríamos generar problemas como que de hecho lo generamos y entre las cuestiones fundamentales acá está el acceso al agua potable ¿no? producto de las desigualdades tenemos zonas donde por ejemplo impactó de una manera muy fuerte el coronavirus como es la zona amazónica cuya ciudad principal es Iquitos Iquitos es una ciudad que alberga alrededor de 200.000 habitantes y que tienen en promedio ¿no? agua potable dos o tres horas al día en promedio lo cual significa que gran parte de la ciudad en efecto no tiene acceso al agua potable cuando te estaban diciendo la necesidad ¿cierto? de que elevaras tus estándares de higiene te lavaras las manos ¿no? frecuentemente bueno aquí es donde empieza a resaltar la necesidad no cubierta ¿no? que teníamos una gran cantidad de peruanos en el empleo el gran problema que tiene Perú es la alta informalización de su fuerza de trabajo el 73 guión 75 por ciento de la población laboral peruana está en condiciones de informalidad frente a esto poco o nada poco o nada podías finalmente hacer para tratar de defender el trabajo en una situación en donde estaba siendo impactado de una manera determinada aquí es donde está gran parte de la explicación de por qué el Perú es el país que más puesto de trabajo ha perdido como consecuencia de la pandemia ¿no? es por su alta informalización y los impactos diferenciados que como también comentaba Felisa para el caso de Argentina no se tomó en cuenta tanto por género por generación por digamos grupos etarios por espacios en qué región o en qué territorio estás evitando etcétera otra cuestión era la dinámica demográfica ¿no? aquí sí a diferencia de Argentina nosotros somos un país determinado obviamente por una cadena montañosa que es los Andes entonces es un país cuya orografía es vertical esto hace de que la población tenga una alta movilidad estacional es decir la dinámica es que tenemos una población no con una residencia sino con varios puntos de residencia de acuerdo al tipo de estación ¿cierto? porque las condiciones geográficas condicionan muchísimo ¿no? esta digamos característica al no tomarse en cuenta y al lanzarse digamos la orden de inamovilidad y reclusión perdón a las casas ¿cierto? lo que se hizo fue quebrar este tipo de dinámica y por consecuencia empezar a generarse una serie de problemas que no estaban ¿cierto? contemplados ¿no? y esto esencialmente en las comunidades campesinas de los Andes y en las comunidades nativas de las amazonías que son ¿no? las personas que salen en búsqueda de recursos hacia las ciudades en la época en que no hay actividad ¿no? que es precisamente la época de primero a marzo de mayo a abril es decir el cierre digamos de actividades ¿no? fue en medio de una situación ¿no? altamente dinámica en términos demográficos y por último la alimentación ¿no? las cadenas alimentarias se quebraron ¿no? y digamos era un decir se quebraron porque en realidad son cadenas muy frágiles ¿no? y esto fundamentalmente porque digamos las cadenas están completamente dominadas por oligopolios gran parte de la canasta alimentaria de los peruanos es surtida ¿no? por lo que ofertan estos dos o tres oligopolios alimentarios del Perú ¿no? y tenemos además una alta composición importada en esta canasta bueno ¿qué objetivos se plantearon? ¿no? como en todos sitios eran los objetivos estándares ¿no? tratar de controlar ¿no? durante los efectos en la salud ¿no? y finalmente ver cómo reactivar la economía ¿no? y para ello una tercera era también impedir la pérdida del año escolar mediante el digamos rápido establecimiento de procesos de educación a distancia que también nos revela ¿no? la sorpresa de que no éramos un país con una conectividad eficiente para decirlo de alguna manera porque en realidad era encontrarnos con una desoladora realidad forma tal que en términos prácticos el año escolar ya se quebró por la imposibilidad de que gran parte de los estudiantes fueran seguir ¿no? continuamente ¿no? estos cursos a distancia bien ahora ¿cómo se financia todo esto? en primer lugar ¿no? ha estado el ahorro de los propios peruanos es decir a lo largo de estos meses se decretó la disponibilidad de las pensiones las de lo que teníamos ahorrados en las AFPs y en lo que estaban ahorrados en la oficina nacional previsional ¿no? de la ONP ¿no? cuya liberación de fondos ha empezado ya estos estos días y además ¿no? la liberación de los fondos ¿no? de la CTS la conversación de tiempo de servicios que sería una especie para poder digamos tener una idea de seguros de desempleo ¿no? este no es exactamente pero digamos formulémonos esa idea en términos generales para saber de qué hablamos bueno al liberar estos fondos ¿no? para los peruanos lo que hicimos fue disponerlos para consumirlos ¿no? porque no había otra manera de inyectar liquidez a las a las familias que habían quedado desempeados o habían quedado con sus ingresos sumamente mermados ¿no? se buscó postergar deuda tributaria se buscó también pagos diferidos de servicios pero estas dos cuestiones seguramente no han tenido gran impacto lo que tenía impacto es la hipoteca que se estableció hacia el futuro es decir consumirnos ahora ¿no? los ahorros en pensiones de jubilación y consumirnos ahora ¿no? ciertas compensaciones por tiempo de servicio y un seguro ¿no? frente a desempleo por lo tanto ¿no? las familias que ya teníamos en promedio una bajísima capacidad de ahorro es decir antes de pandemia el promedio era de que las familias peruanas podían subsistir máximo dos meses sin trabajar ¿no? ahora seguramente esto tiene que haberse dividido drásticamente si es que no ha llegado a cero otra manera de financiar esto fueron las colaboraciones del Banco Central de la Reserva sus operaciones repos ¿no? que eran buscar inyectar liquidez a las empresas a través de mecanismos financieros a través de los a través de los bancos por lo tanto liberó ¿no? una serie de fondos o transfirió una serie de fondos con un interés prácticamente no sé un 1% interés para que a su vez los bancos ¿no? inyectaran liquidez a las empresas que se habían visto afectadas ¿no? por el problema el problema sanitario ¿cuál es el digamos la cuestión acá a conversar ¿no? estas operaciones son operaciones financieras lógicas que tienes que hacer en términos de inyección de liquidez ¿cierto? en términos inmediatos con una reposición pues de dos o tres días ¿no? es cuestión de que que sigas funcionando ¿no? acá no se hizo ni siquiera a treinta o a sesenta o a noventa ¿no? la reposición va a ser a un año ¿no? con uno por ciento de interés y los bancos prestan ¿no? con cinco seis o siete por ciento es decir ¿no? una plata ¿no? que pertenece a todos va a significar está significando un gran negocio para los bancos ¿no? es decir no son digamos créditos de cortísimo plazo como manda la teoría sino que se han establecido criterios como para que sean créditos de mediano plazo ¿no? con una alta rentabilidad para los bancos que acogen ¿no? este capital después están los bonos de deuda y el préstamo que nos dio el fondo monetario de once mil millones de dólares y emisiones de bonos por tres mil millones y cuatro mil millones de dólares ¿no? como forma de financiar es decir en ambos casos la emisión de bonos y el préstamo del fondo que en otras ocasiones podría haber parecido algo muy fuerte ¿no? en este caso si Perú tiene respaldo como para poder responder a ellos no se ha contemplado una serie de cuestiones y fundamentalmente la última ¿no? en las estrategias que es que retornamos a cifras que ya habíamos superado ¿no? es decir no vamos a regresar optimistamente a la cifra de pobreza que teníamos en dos mil diez pesimistamente a la cifra de pobreza que teníamos en dos mil cinco es decir entre treinta y cinco cuarenta por ciento de la población peruana hemos evidenciado alta precariedad y una alta vulnerabilidad ¿no? y y esto es en número lo que refleja la la respuesta del estado primero una alta concentración de los recursos ¿no? la ejecución esto es una ejecución presupuestal del presupuesto de crisis es decir ¿no? los recursos que el estado destinó extraordinariamente ¿no? para poder gestionar la crisis como ven en el cuadrito de arriba ¿no? esto está prácticamente concentrado en la gestión del gobierno central ¿no? y poco para los gobiernos regionales menos para los gobiernos locales ¿no? y pero no solamente la cantidad ¿no? en términos de la concentración de los recursos sino vamos también a la capacidad de gestionar estos recursos en los porcentajes que tienen al lado derecho está ¿no? al veintidós de septiembre lo que se ha ejecutado es decir ¿no? no es lo esperado ¿no? en promedio es el cuarenta y seis por ciento cuando espera que a estas alturas del año esto esté ya prácticamente en ochenta por ciento pero esto no es lo más ¿no? lo digamos lo que llama más la atención es el cuadrito de abajo donde está el desagregado por los tres tres ministerios claves en la estrategia para digamos gestionar la situación sanitaria el ministerio de educación el ministerio de salud y el ministerio del trabajo la ejecución del ministerio de salud es dos punto seis en el ministerio de salud el ministerio de educación el ministerio de salud es el treinta y nueve punto nueve por ciento ¿no? y en el caso del ministerio de trabajo que es el que tiene que fomentar y evitar que el empleo se destruya va al cuarenta y dos por ciento es decir ¿no? deja muchísimo que desear entonces en suma ¿no? lo que tenemos es un conjunto ¿no? de situaciones que ha agravado la desigualdad ya imperante no ha habido ¿no? intervenciones diferenciadas no se ha establecido criterios de integralidad en la ejecución de las políticas las políticas no se han relacionado unas con otras la de salud no ha conversado con la educación la de educación no ha conversado con la de promoción social la de promoción social no ha conversado con la agricultura cada uno ha ido en su carril ¿no? y tratando de buscar por sí misma y por sí solas un resultado que siempre van a ser muy digamos relativos en tanto no se ha articulado esta política pero finalmente ¿no? queda la pregunta la gran pregunta al final de todo es que la deuda formada ¿no? ¿quién la está cobrando y quién la va a pagar ¿no? ojo nosotros no hemos y se han resistido bastante a modificar en lo más mínimo nuestra estructura tributaria para poner solamente un elemento acá ¿no? y bueno ya podemos ir respondiendo seguramente por dónde está yendo el criterio de quién va a pagar la deuda que se ha formado y quién la va a cobrar ¿no? y bien entonces si terminamos todo esto parece conducirse ¿no? a un escenario más o menos semejante al que teníamos previo a la crisis sanitaria solo que con más desigualdad ¿no? y a partir de este momento lo que estamos empezando a preguntarnos es cómo evitar que se amplíen las brechas bien muchísimas gracias y dejo muchas gracias Eduardo bueno le damos el paso entonces a Consuelo Ahumada investigadora y docente de la Universidad Externado de Colombia Consuelo si quieres compartir pantalla abajo está la opción y les recuerdo que tenemos bueno que está abierto el chat para que formulen a los invitados preguntas que nosotros vamos a ir recogiendo para dar lugar al debate al finalizar las las intervenciones de nuestros panelistas y les recuerdo si pueden por favor considerar el tiempo estipulado para las ponencias gracias Consuelo 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 ¿Tienes problemas de conexión? bueno si no le podemos dar el paso a a a Jorge le damos el paso a Jorge y después seguiría Consuelo Jorge Jorge el micrófono si no saludado hola a todas a todos estoy habilitando la pantalla para pasar la presentación la pantalla compartida ¿se ve ahí? si se ve si se ve bueno bueno les voy a contar en estos minutos que tengo la situación de Uruguay con respecto al tema que nos convoca el día de hoy en primer lugar corresponde hacer una breve mención a cuál es la situación desde el punto de vista sanitario y en ese caso Uruguay es en cierta medida una excepción a la situación tanto global como regional en tanto que como podemos ver aquí esta es la actualización del informe del sistema nacional de emergencias al día de hoy nosotros tenemos 214 personas cruzando la enfermedad solamente 48 fallecidos desde que comenzó la pandemia y tres personas en terapia intensiva eso como sabemos para los números que se están manejando a nivel de la problemática mundial y regional son datos muy auspiciosos aquí podemos ver en estas gráficas la evolución de la propagación de la infección este es el caso de Uruguay aquí lo podemos ver y también la cantidad de fallecidos por millón que en el caso de Uruguay da 14 personas fallecidas por cada millón de habitantes lo que claramente contrasta con los valores para los países del área ¿por qué motivo o cuáles podrían ser los motivos que explican eso? bueno hay bastante coincidencia de que sería multicausal y que destacaría entre otras cosas la baja densidad poblacional que tenemos en el país el hecho de que se hayan tomado medidas de contención tempranas por parte del actual gobierno la existencia de un sistema de salud sólido y universal a partir de una reforma del sistema sanitario ocurrida en la gestión anterior del gobierno también lo que se ha denominado aquí como de parte del gobierno como la llamada la responsabilidad social con libertad individual que sería una suerte de comportamiento social digamos que ha favorecido en la medida en que Uruguay no ha habido confinamiento obligatorio si una suerte de acatamiento voluntario que ha dado supuestamente resultados positivos que explicarían este desempeño que vimos aquí en las gráficas también la solidez de los indicadores sociales y económicos del país con lo que Uruguay llegó a la situación de la pandemia de la crisis por el COVID-19 aspectos no menos importantes como por ejemplo la conectividad a internet que ha hecho que podamos sostener tanto teletrabajo que ha crecido bastante en Uruguay desde que comenzó la crisis como también la conectividad de los chicos en el sistema educativo que ha permitido en buena medida continuar con los cursos recordemos ha sido público pero Uruguay estableció un plan de conectividad para todos los niños de las escuelas públicas con el reparto de una computadora durante la gestión anterior del gobierno y también para los adultos mayores a través de un plan que se llamó Vivirapita el plan para los niños se llamó Seibal y eso permitió que hoy día tengamos una importante cobertura de internet que permitió que se continuaran con los cursos en los hogares y un aspecto que quiero destacar es que tenemos una muy baja informalidad laboral recién lo escuchaba a Eduardo mencionar el dato para Perú del 73% en el caso de Uruguay es un 25% uno de cada cuatro trabajadores es informales pero eso es significativamente menor que el promedio latinoamericano que es de más de la mitad esto se debe a que además de que hubo un periodo de crecimiento económico que tiene que ver con el incremento en el precio de los commodities igualmente eso se frenó en 2017 y la economía uruguaya hallaba signos de ralentización a partir de 2017 o 2018 permitió que ese crecimiento económico sostener una serie de políticas que podríamos decir que son políticas de corte posneoliberal en la medida en que intentaron una mayor regulación establecer una mayor regulación del Estado por sobre el mercado en este caso concretamente sobre el mercado de trabajo podemos ver aquí la línea de tiempo que muestra como algunos hitos como por ejemplo la restauración de los consejos de salario que son espacios de negociación tripartita entre empresarios trabajadores con la mediación del Estado en el año 2005 los consejos de salario habían sido dejados de convocar en el año 91 en el marco de políticas de corte neoliberal y volvieron a ser convocados en 2005 después se reguló tanto el trabajo doméstico como el trabajo del sector rural regulando los descansos y la jornada laboral en el caso del sector rural por ejemplo también y quería mencionar específicamente aquí en 2007 se establece una legislación que obliga a los empleadores a tener responsabilidad solidaria sobre los contratados independientemente de que esos trabajadores sean empleados de empresas de su contratación y esto es importante porque la tercerización de la contratación había sido uno de los ejes uno de los pilares o de los ejes de la política laboral neoliberal que se trata de revertir con esta legislación del año 2007 entonces estos solamente son algunos hitos seleccionados de legislación que intenta revertir la flexibilización establecida durante el periodo neoliberal que dan de alguna manera que podrían estar explicando los comportamientos favorables entre otras cosas de la informalidad laboral como mencionaba recién pero tenemos bueno esa situación como decía recién es favorable como ven aquí el 53% es el promedio de informalidad laboral para América Latina y en el caso de Uruguay eso es un 25% la mitad menos de la mitad es positivo lógicamente todos lo sabemos porque la informalidad se asocia a una serie de problemas pobreza bajos ingresos se asume que los informales reciben un 30% promedio menos de ingresos que los trabajadores formales se asocia con baja productividad con altas cargas horarias con ausencia de espacios de negociación y lógicamente la sindicalización ahí prácticamente no existe malas condiciones de trabajo recordemos que la mayoría de los informales son cuentapropistas en general cuentapropistas y locales eso implica que son trabajadores muy vulnerables en términos de condiciones de trabajo la desprotección ante cualquier tipo de riesgo en el trabajo de accidentes etcétera y el no goce de derechos como decía hace un rato feliza también jubilatorio de vacaciones etcétera entonces eso es además un fenómeno que afecta particularmente a algunos sectores de los trabajadores a los ocupados en las empresas y hasta 5 trabajadores a los trabajadores por cuenta propia y principalmente a los trabajadores por cuenta propia sin local ni inversión a los ocupados en algunos sectores como la construcción el comercio el servicio doméstico donde sabemos que además la mayoría son mujeres ¿verdad? y por eso específicamente afecta a las mujeres y a los jóvenes a los trabajadores menos educados a los trabajadores con menor antigüedad en el puesto de trabajo a los adultos mayores en la medida en que los adultos mayores que permanecen en el mercado de trabajo porque no han podido aportar o porque los aportes no les permiten o lo que perciben no les permite cubrir necesidades básicas esos adultos mayores que permanecen son también básicamente informales y quería remarcar esto destacar el lugar de residencia como una de las variables estructurales que se vinculan con la situación de informalidad ¿por qué quería remarcar eso? porque en el caso de Uruguay si bien tenemos como decíamos recién un porcentaje comparativamente con la región bajo de trabajadores no registrados a la seguridad social y ese es el indicador a través de que se mide la informalidad en Uruguay tenemos esta situación ¿no? si nosotros dividimos el país en regiones estas son las regiones en las que organiza el país el Estado Uruguayo a través de la oficina de planeamiento y presupuesto podemos ver cómo esta región que está aquí en rojo es la región noreste del país presenta una informalidad que para 2019 era de 40% recuerden que la media del país es 25 sin embargo esta región presenta una informalidad de 20 puntos 20 con 5 quiere decir que en un país chico como Uruguay donde las distancias de aquí a aquí son 300 400 kilómetros tenemos 20 puntos de diferencia en materia de empleo no registrado eso por lo que decíamos hace un rato y las implicaciones que tiene el empleo no registrado se manifiesta en algunos datos como por ejemplo que esta región que es la que está peor tiene un 7% de hogares en situación de pobreza un 24% de jóvenes que no estudian ni trabajan entre 14 y 24 años y un IDH un índice de desarrollo humano en el departamento que está peor de 0.765 si eso lo comparamos por ejemplo con esta región la pobreza por hogares es la mitad los jóvenes que no estudian ni trabajan son 5 puntos menos y el IDH de Colonia que es el departamento uno de los departamentos que tiene un IDH más alto es de 0.813 eso lo ubica en un nivel de desarrollo alto entonces más cercano a lo que es la media del país entonces si miramos los datos para Uruguay como conjunto es un país con bajo nivel de informalidad con un IDH catalogado como alto pero si después entramos a analizar esos datos a nivel regional vemos claros contrastes y claras desigualdades que se manifiestan en prácticamente todos los indicadores lo que sucede es que el trabajo es la principal fuente de ingreso de los hogares entonces la situación laboral de los hogares determina claramente el comportamiento del resto de los indicadores sociales ¿qué está haciendo? porque también de acuerdo al tema que nos convoca hoy era bueno ¿qué están haciendo los estados para responder a esta situación? en el caso del estado uruguayo tiene tres tipos de dispositivos los que se llaman normativas protocolos y acuerdos ¿qué serían las normativas? bueno una serie de leyes o normas que se promulgaron para proteger el mercado de trabajo en el contexto este de la crisis de COVID-19 y aquí simplemente quiero destacar de todo este listado que aparece aquí esto es extraído de sitios oficiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social bueno la creación de un seguro por desempleo especial que viene a sumarse al régimen general de seguro por desempleo con el que cuenta Uruguay que es bastante amplio pero que intenta cubrir la situación de aquellos trabajadores que vieron reducidas sus horas de trabajo por por motivo de la pandemia principalmente en algunos sectores de actividad como sabemos que son los más afectados ese ese régimen especial cubre básicamente a los trabajadores dependientes y del sector formal después una serie de protocolos que tiene que ver con la seguridad en el trabajo ante la crisis ante la situación de la pandemia y los protocolos a seguir para asegurar el menor riesgo posible y después en acuerdos lo que aparece ahí es una licencia especial para el sector de la construcción considerando que el sector debería demorar el inicio de la actividad entonces se le aseguraba una partida especial y única por un lapso de tiempo que también abarcaba a los trabajadores formales este pantallazo simplemente tuvo como cometido mostrar con datos oficiales que estrictamente para los trabajadores informales que es lo que nos convoca aquí la diferencia que mostraba recién no hay respuestas cuando se plantea el caso de los trabajadores informales lo que se dice es que cuando se vuelva a crecer o cuando la economía vuelva a crecer esos sectores van a ser incorporados pero tenemos datos y evidencia que muestra que en un periodo de importante crecimiento como fue el de los 15 años precedentes si bien la informalidad descendió en todo el país hubieron regiones que mantuvieron niveles de informalidad muy altos en torno al 40% entonces el crecimiento económico no asegura necesariamente que los trabajadores informales se formalicen entonces por otro lado cuando se plantea una respuesta para estos trabajadores se la plantea desde el punto de vista de sectores vulnerables no tanto como trabajadores sino políticas del Ministerio de Desarrollo Social con transferencias monetarias no contributivas o sea no como parte del sistema contributivo como lo son los trabajadores formales sino como parte de un sistema no contributivo al cual se le distribuyen recursos en tantos sectores vulnerables ante la crisis entonces para finalizar si pudiéramos decir con respecto a lo que veíamos recién algunas cosas bueno obviamente estamos ante una crisis sanitaria eso es claro menor que en otros en otros países pero claramente es significativa una crisis económica que generalmente se la tiende a ver desde el punto de vista de la caída de la actividad económica es decir si el PBI de Uruguay va a caer cuatro puntos pero eso no solamente es el problema el problema son las economías domésticas las economías domésticas que básicamente obtienen sus ingresos del trabajo esas economías están siendo fuertemente afectadas y están siendo fuertemente afectadas no tanto por el aumento del desempleo que se situó muy por encima de lo que ya teníamos está en un 10,5 sino que básicamente se ve afectada por aquellos territorios que tienen una mayor incidencia en la informalidad laboral y que lógicamente se han vuelto más vulnerables y con una menor capacidad de respuesta ante la crisis ese fenómeno de la heterogeneidad territorial tiene que ver con una heterogeneidad estructural que ya la definía Cepal entre los rasgos del desarrollo latinoamericano que implica la coexistencia de un sector de la economía que es competitivo que es de alta productividad con un sector de baja productividad que justamente se localiza territorialmente en determinadas regiones entonces esas regiones están sufriendo una crisis social y del trabajo que está determinando un deterioro de las condiciones de vida de la población el Estado no ha respondido a eso no hay una respuesta territorial no hay una respuesta de la informalidad con anclaje territorial no la hay y asumimos que la crisis va a profundizar la brecha que ya teníamos a pesar de que se tienda a considerar a Uruguay como un país homogéneo no lo es y esa heterogeneidad esas asimetrías van a ser profundizadas en la actual crisis y ese es un debate que debería plantearse en términos de cambio del modelo de desarrollo porque la heterogeneidad estructural que es la que determina que el mercado de trabajo sea un factor de desigualdad responde a un modelo de desarrollo específico y ese debate lógicamente en este momento de una coyuntura tan específica como esta no se está dando pero tampoco se venía dando y ese debería ser el desafío en lo que a mí respecta les agradezco por la atención y dejaría por aquí mi participación Gracias Muchísimas gracias Jorge por tu intervención le damos la palabra a Consuelo Ahumada quien es investigadora y docente de la Universidad Externada de Colombia Consuelo bienvenida Bueno un saludo para todos y todas se me está escuchando en este momento sí Sí, perfecto te estamos escuchando Bueno me excuso porque entré un poco tarde me enredé con la hora pensé que eran las 10 de Colombia y realmente eran las 9 pero bueno aquí estoy para analizar el tema de Estado y desigualdades territoriales en el contexto de la pandemia en Colombia me pareció importante mirar en qué estábamos antes de la pandemia lo voy a hacer un poco antes de mostrar todo brevemente qué pasa con la pandemia la pandemia que además pues viene acompañada de crisis económica como en todo el mundo pero además de una crisis un incremento en la violencia que no se veía en los últimos años eso sí más particular en el caso de Colombia lo primero que tendríamos que decir es que digamos después de ese prolongado conflicto armado de más de 50 años los estragos son muy grandes están muy bien documentados y eso no voy a demorar tienen unos estragos que se dan sobre todo en los territorios en los territorios más apartados de las ciudades y sobre todo de Bogotá estragos que tienen que ver con la supervivencia del narcotráfico las organizaciones de paramilitares y demás de los disidentes que no se sometieron al acuerdo y demás en términos generales ¿qué representó? representó una mayor digamos 150 años una mayor concentración de tierra y un proceso de espojo que también ha sido muy documentado y afianzamiento de este poder hacendado mafioso paramilitar sobre todo en algunas regiones eso está plenamente vigente el de la disputa por recursos naturales por minería por el negocio de la coca por la heroína y demás esto tiene que ver también pues con el abandono histórico de importantes regiones del territorio nacional por parte del estado la forma pues consolidó el estado en Colombia dejó por fuera a regiones clave en este momento estratégicas sobre todo regiones de frontera muy dadas o muy que facilitaban y siguen facilitando mucho todo tipo de contrabando y todo tipo de negocios de mafias y demás desde el narcotráfico hasta tráfico de armas y trata de personas y la explotación del oro y todo lo demás entonces bueno a eso sumémosle todo el impacto del modelo neoliberal desde los años 90 el abandono de sectores productivos estratégicos en este caso para las regiones es fundamental el agro por supuesto el abandono de la economía campesina y el hecho de que por el mismo impacto de la violencia no tuvimos no hemos tenido gobiernos alternativos en Colombia que se planteen de alguna manera la posibilidad de sacar adelante digamos de frenar o de por lo menos mínimamente estas políticas no liberales y sacar adelante un proyecto digamos así de reconstrucción que requiere el país después de ese conflicto tan largo las decisiones históricamente y eso sigue siendo igual se siguen tomando de manera centralizada sin consultar a las regiones por más que se invoca la participación y todo lo demás decisiones como el plan de desarrollo presupuesto endeudamiento política minera y en general decisiones territoriales que llevan al incremento en las desigualdades territoriales el acuerdo del 2016 hace cuatro años tiene puntos cruciales en eso en cuanto a disminuir las diferencias regionales en cuanto a la sustitución de cultivos la participación política la reforma rural integral sin embargo el triunfo electoral de la extrema derecha representada en Duque el candidato digamos uribista frenó y hizo retroceder en muy buena medida los puntos centrales del acuerdo de paz que podrían llegar de una manera no solamente de alguna manera no solamente a generar las condiciones para la desmovilización que en efecto se hizo sino algún desarrollo incipiente en las regiones pero lo que hemos visto es lo contrario y ha habido un saboteo a ese carácter integral del acuerdo lo cual ha sido muy negativo aquí estábamos cuando empezó la pandemia la pandemia trae como en todos los países un confinamiento que de hecho genera ya contradicciones entre el estado central y las regiones hay que decir que en el año el año pasado en las principales ciudades del país ganan gobiernos que se plantean como alternativos a ese modelo de extrema derecha no son digamos en sentido estricto progresistas y demás pero son alternativos y tienen una postura mucho más clara por lo menos de defensa del acuerdo y de la implementación del acuerdo el gobierno nacional con el digamos con la pandemia del confinamiento se ve muy favorecido porque había al igual que en otros países como Chile una movilización social sostenida que empezó el 21 de noviembre pasado entonces lo que hizo el gobierno realmente fue pues tomarse un programa todos los días y desmovilizar pues por cuenta de la pandemia claro obtener tomar una serie de decisiones de corte autoritario con la excusa de la pandemia con el contexto de la pandemia pero que en términos generales no le han apuntado a solucionar o a tratar de mitigar los efectos de la pandemia a partir de una emergencia económica social y ecológica que está contemplada en la constitución y que la invocó por dos veces el gobierno tomó una serie de decisiones que como decían poco tienen que ver con la pandemia milcientos sesenta y dos decretos que afectan mucho esa relación entre el estado y las regiones y frenan la posibilidad de incluso de sacar adelante las regiones de la crisis concretamente se conformó el fondo de mitigaciones de fondo el FOME fondo de mitigación de la emergencia y tomó recursos de la región de los ahorros de la región de los ahorros para pensiones para jubilaciones donde para entregárselos a los a los banqueros los grandes banqueros del país para que manejaran la emergencia en términos generales pues fue un regalo a estos grandes banqueros los préstamos han sido muy escasos y muy centrados en la gente que menos lo necesita hay que decirlo para eso los bancos aducen lo que aducen siempre y es que la época es de incertidumbre entonces no se le puede prestar a gente que no tiene certeza que puede pagar que es la mayoría de la gente incluyendo pequeñas y medianas empresas pero también algunas empresas más grandes que pues pierden por completo la posibilidad de alguna garantía de crédito hay que decir que como en otros países en Colombia las pymes y mi pymes generan alrededor del 90% del empleo en el a nivel nacional se han quebrado muchísimo y esto es muy grave porque en estos momentos en que se piensa en pues la reactivación económica estas empresas no han contado con apoyo del gobierno por supuesto bueno tampoco digamos lo que llama el gobierno ingreso solidario que es absolutamente insuficiente una cantidad inferior a los 40 dólares mensuales para ponerlo en los términos no alcanza para nada es pues tan y tan corta en el alcance menos de 3 millones de personas como me tienen 50 millones de personas que pues eso generó el hecho de que como en otros países claro hay que decirlo también de que la gente no pudiera pues respetar el el confinamiento y tuviera que salir y eso incluyera también mayormente en la propagación de la de la de la pandemia también nos puso de presente como en otros países los enormes niveles de informalidad del del digamos del empleo informalidad que estaba algo superior al 50% pero algunas empresas una buena digamos que fue un número que fue creciendo con el paso de estos 6 meses paso del tiempo despidieron a los trabajadores o los mandaron a vacaciones no remuneradas que es más o menos lo mismo y pues esto engrosó la gravedad de la informalidad un grupo importante de congresistas planteó la necesidad que se está discutiendo en otros lados de la renta básica sin embargo una renta básica que fuera un salario mínimo no sé aproximadamente estamos hablando de 700 dólares mensuales un poquito menos para 10 millones de hogares y eso en una perspectiva económica digámoslo así keynesiana que es lo que se está o neokeynesiana se discute hoy en día pues eso activaría la economía pero el gobierno se negó con su bancada en el congreso a aprobarlo y hasta ahora no se ha aprobado la renta básica en torno a la salud pública la situación también es gravísima en Colombia en este momento es el quinto país por contagios con 50 millones de habitantes los otros cuatro que están por encima pues tienen muchísimo más número de más personas proporcionalmente y hablo en el mundo ¿no? y no se han tomado como señalaba en lo económico no se han tomado pero en cuanto a la salud pública el gobierno traía una enormes deudas con hospitales públicos y privados deudas de salario con el personal de la salud la mayoría trabaja sin contratos laborales fijos con prestación con seguridad social y sin elementos de bioseguridad que son los mínimos requeridos entonces ¿por qué esto? porque el sector digamos el que maneja la salud es el sector privado desde hace 25 años y ese sector ha demorado todo en una época de emergencia pues una demora son vidas humanas y pues la situación es muy grave en este sentido en lo económico han muerto pues como en todos lados el personal de la salud pero hay quejas permanentes de que no se les dan los elementos requeridos incluso en una ciudad como Bogotá el gobierno el económico contrajo un préstamo extraordinario de 17 mil millones de dólares que con el que pretende activar plantear la reactivación pero al mismo tiempo el gobierno plantea volver a las políticas de austeridad o sea están haciendo lo contrario de lo que están haciendo otros países en el mundo que es por supuesto fomentar el gasto público o mientras por lo menos se recupera el mercado interno y la economía y en todo esto y ya con esto termino ha habido un incremento notorio en el asesinato de líderes de lideresas sociales descombatientes desmovilizados en los territorios y regiones apartados en las masacres en este año durante la pandemia ha habido 62 masacres en los sitios sobre todo en los sitios donde hay una mayor presencia de las fuerzas militares se han dado anuncios de fumigación con glifosato porque vino Trump y le dio la orden a Duque y él es muy obediente en eso van a empezar los pilotos de fracking también y se anuncia la venta de algunas empresas públicas que son fundamentales no solamente para las regiones sino para la economía del país es que un gobierno se ha manifestado claramente en contra de la economía campesina y muy poco apoyo en este sentido y por último ya termino con esto una tendencia clarísima en los últimos tiempos sobre todo a partir de la detención del señor Uribe del expresidente Uribe una tendencia dictatorial y de corte fascista tanto en el discurso como en los hechos se está concentrando todo el poder en manos del ejecutivo y el único sector que ha mostrado algún tipo de digamos de independencia de la corte la justicia hay un ataque permanente en este sentido bueno muchas gracias muchísimas gracias consuelo le damos la bienvenida a Juan Javier Castillo quien nos va a hablar del caso de México invitamos al público a que formulen sus sus preguntas a través de la opción preguntas que queda abajo de la pantalla muchas gracias sí buenos días buenos días a ver estoy compartiendo la pantalla si se alcanza a ver sí amigos si se alcanza a apreciar la presentación sí se está viendo muy bien el asunto que tiene que ver con las respuestas tanto nacional como estatal en esas dos dignas escalas ante la cuestión de este fenómeno de carácter mundial y que como atención al esquema de las necesidades de la población en el territorio pues se atiende en esa justa medida sí pero también no se desestima pues desde luego la existencia de las grandes desigualdades territoriales que por sí mismo y por la naturaleza de la extensión geográfica propia del país el ser un país como ya señalaban desde el principio al tener o contar con un país grande en extensión pues también de forma natural se vienen las diferencias intra territoriales y a partir de ello bueno en los contextos de la pandemia se observan respuestas partimos de una línea base que bueno este fenómeno a nivel mundial pues se considera y genera y todavía convierte en álgida las diferencias entre territoriales y el contexto de la población todo lo que tiene que haber que hacer por aspectos bastante claros desde luego tenemos los factores económicos desde luego los ambientales pero también los de carácter sanitario y socioeconómico influencias directas pues desde luego lo que apuntan a mucho las diferencias lo vamos a tener por la presencia en sí y en sí mismo de las enfermedades que ya en algunos casos se convirtieron en endémicas esto mismo está provocando pues grandes diferencias los propios hábitos alimenticios no nada más estamos hablando de de en sí mismo de las grandes características que como resultado dan los efectos de las diferencias sino los propios hábitos alimenticios de cada una de las regiones la sobrecarga de los sistemas de salud las perspectivas propias de lo que se refiere a las esperanzas de vida que si bien se habían atendido se habían estado atendiendo a nivel mundial sobre todo en los países en vías de desarrollo ya se habían logrado con muchos esfuerzos por y durante muchas décadas ir este reduciendo esos indicadores ahora y como corte de tajo ante la presencia de este fenómeno mundial bueno pues ya observamos que mucho de eso se tiende a perder por la desatención en un momento dado por las mismas características de los propios sistemas de salud que atienden estos esos propios programas los propios niveles socioeconómicos que ya sabemos generan grandes diferencias entre territorios en el interior de cada nación el propio aseguramiento del empleo que está marcando las grandes diferencias en esos esquemas eso como líneas bases directas como influencias indirectas de todo tipo desde luego positivas y negativas pues viene con esto ante una falta de existencia de protocolos la carencia de protocolos de actuación en todas las justas medidas políticas sobre todo una desinformación y el miedo de asistir a los hospitales la falta del contexto de actuación social en los términos del del andamiaje de lo que tiene que ver este con el entramado pues de relaciones entre los habitantes de acuerdo a cada una de las regiones las costumbres de vida la organización programas en la administración pública que dan atención a estos los programas que desde la iniciativa privada se han generado en algunos casos y que apenas se comienzan a documentar grandes programas de atención que vienen a coadyuvar y a fortalecer por ejemplo en el caso de México pues corporativos o vaya empresas privadas muy muy grandes muy poderosas económicamente en México están atendiendo también el esquema social desde el punto de vista sanitario yendo a las localidades con programas de muchos tipos en primera instancia los que se refieren a la atención a la salud es claro que para connotar toda la fenomenología de la explicación de estas diferencias o desigualdades dentro de los territorios es muy importante que tengamos claro la identificación definición de los grupos de alta vulnerabilidad para tenerlo claro México siempre se ha manejado sobre estos contextos para estar hablando de los fenómenos de las diferencias interterritoriales desde el punto de vista social socioeconómico desde luego los grupos étnicos los agricultores o campesinos habitantes sobre todo en las zonas rurales que por su nivel de dispersión en tan amplio territorio en México pues esto genera sobre todo altos grados e índices de marginación los trabajadores agrícolas migratorios que se mueven en todo lo largo y ancho del país y a partir de ello las complejidades que esto conlleva en sí mismo dentro de las zonas urbanas también los habitantes en zonas urbanas que pertenecen a colonias barrios reaccionamientos que carecen de servicios públicos no obstante que se encuentren en las inmediaciones de las áreas urbanas los jóvenes sin preparación escolar que no pueden acceder aunque ya pertenecen a una población que pudiera ser económicamente activa por esas carencias básicas no logren acceder a algunos de los empleos así se ofrezcan por programas salvo que los programas sean muy característicos muy finos las mujeres embarazadas sobre todo adolescentes embarazadas que se presentan con población de alto riesgo los niños de acuerdo a las localizaciones geográficas en las cuales se encuentran en lo largo y ancho del territorio las personas de la tercera edad personas con discapacidad y personas con enfermedades crónico-degenerativas sin control si tomamos toda esta línea base entonces tenemos un mundo de fenómenos que atender para estructurar una línea de caracterización traemos al frente en el caso de México bueno lo que lleva en cuanto al conteo de casos acumulados en México por presencia de esta de esta enfermedad y bueno las disfunciones que se derivan hasta el primero de agosto pues desde luego como fuente de la Secretaría de Salud que es una de las fuentes oficiales a nivel país aquí en México pues el gráfico que no deja mentir si bien es cierto se observa cierto momento de crecimiento ya en este fenómeno pues no deja de estar apuntado en algunas localizaciones a nivel de país por todo lo que marcamos como líneas base en cuanto a esa misma presencia en este caso pues me tomé el atrevimiento de generar la captación de distintas desde el enfoque de distintas fuentes como se van observando en los momentos pues algunos de los indicadores precisos para observar estas diferencias intraterritoriales como vemos aquí casos positivos acumulados desde el inicio de la pandemia como se observa en esta carta temática en este mapa donde vemos el reflejo de los municipios en la totalidad del territorio mexicano y como se presentan estas donde se apuntalan y no nos olvidemos que hacia el norte del país eso es un indicativo bastante fuerte que bueno pues existe la línea fronteriza con Estados Unidos de Norteamérica entonces ahí hay mucha razón en cuanto a la manifestación de los casos activos y presencia en historia desde luego toda esta fenomenología tiene mucho que ver entre otras cosas con un indicador económico fundamental que es el PIB per cápita estatal México en dos momentos vemos que tiene cierto proceso de estacionalidad pero sí de alta diferenciación entonces en México pues la extensión es vasta la diferenciación de los mismos territorios de las propias actividades económicas de su manifestación en cuanto a su localización geográfica de acuerdo a las fronteras norte y sur la localización en el centro del país como un polo que aglutina tanto población como pues toda posibilidad de unidades económicas entonces esto marca una diferenciación de base es un indicador bastante fuerte que tenemos que tomar en cuenta para ir comprendiendo de manera factorial pues todas las diferencias el índice de marginación municipal construido desde el consejo nacional para evaluación de la política para el desarrollo social de méxico nos muestra ya en sí mismo que este indicador en sí marca unas diferencias tremendas extremas y que de ahí se derivan muchas estructuras de la comprensión de los fenómenos que en sí mismo de la pandemia por el propio número de casos no podemos llegar a considerar para una interpretación plena si no observamos todo el número de indicadores que en histórico se vienen plasmando es decir en muchos de los casos los resultados que estamos teniendo pues simplemente viene a ser una derivada de la construcción de esos indicadores a nivel mundial de la existencia de este fenómeno que afecta a la población en todas las latitudes del planeta pues se atienden medidas económicas desde la integración de la formación de las fuerzas político-administrativas que prevalecen en el país se mantiene una solidez y bien es cierto en cuanto a la administración pública en los elementos de su organización bueno viene una 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 reestructuración de fomento de las de las fuerzas de las ideas que tienen que atender en cada uno de sus aspectos entonces desde el enfoque del del establecimiento económico para el apoyo muchas de las medidas tienen que ver como respuesta ante esto pues se observa que existen distintos programas fondos de apoyo en específico para dar atención tanto a lo formal como a lo informal en ciertas medidas desde la escala nacional y así en términos de su integración en respuestas diferenciadas entonces el gobierno de México atiende estas estructuras con elementos que van desde apoyos crediticios con distintos márgenes específicos de intereses hasta fondos que en histórico han venido atendiendo a la población y que de acuerdo a la naturaleza de lo que se vive con este fenómeno sanitario económico social político claramente también por el tipo de atención tiene una severidad temática ante eso en el caso mexicano se establece desde mayo del 2020 una integración de claridad estratégica que se le ha denominado bajo el esquema de una guía manual muy estructurada cómo responder a la epidemia las mejores prácticas regulatorias mexicanas como una rápida respuesta ante esto es decir a dos meses de inicio de este fenómeno se tiene toda una organización a nivel nacional pero también a nivel estatal que dan respuesta de esta contingencia sanitaria y el objetivo es que coadyuven desde las fuerzas políticas administrativas públicas más básicas es decir los ayuntamientos desde los municipios cómo proteger la vida la salud y desde luego la integridad y el patrimonio de las personas en cada uno de los centros poblados y de ahí que la estrategia nacional se haya estructurado con términos de lo que se ha encontrado y que también se implementó por algunos de los municipios en primera instancia entonces lo que yo voy a mostrar aquí es una línea base que se tomó desde el mes de mayo que se ha enriquecido con algunas vertientes informativas pero que no lo es todo es decir hay que complementar este proceso de investigación pero no quise dejar de mostrar esta información esta iniciativa esta una de las diversas estrategias que se elaboran a partir de México como un elemento fundamental ya bastante orquestado desde la administración pública pues tiene que ver con esto desde luego la suspensión de labores no esenciales para tratar de mitigar el efecto del fenómeno a nivel nacional cancelación de una serie de eventos masivos así como sucedió en muchas partes del mundo es decir lo que aquí se plantea en esta guía se toma como referencia a casos analizados observados en al menos 18 países del mundo incluidos algunos países de la región latinoamericana desde luego y así como eso toda una estructuración de los mejores esfuerzos para ser bastante consistentes es decir se sabe que en el histórico muchos de los municipios atienden ya de una manera convenida consecuente desde hace algunos años algunos más recientemente algunos programas de apoyo en ese sentido otros tuvieron que redoblar esfuerzos y otros tuvieron que reorientarse en ciertos canales para el apoyo de esta nueva situación apoyos a grupos vulnerables aquí se mencionan algunos elementos claves no lo son todos son algunas líneas de línea base aclaro esta información que nació a partir de mayo y que ahora falta investigar esa parte recuperar esa información de qué otros aspectos han cubierto los municipios en ese sentido las disposiciones específicas para determinados sectores económicos como términos de protección al empleo apoyos en algunos esquemas que tenían que ver desde una organización en una primera línea base que tiene que ver con las formas de registrar y atender los fallecimientos desde el registro civil para el otorgamiento de las propias actas de defunción que desde ese momento iniciaba todo un calvario para ciertos sectores de la población que tenían que requerir a pesar de estar pasando por momentos difíciles álgidos en el contexto del humano también se dejaban venir las fallas en mucho sentido de la organización del gobierno para atender estos casos de emergencia que también se servían y apoyos de otros tipos desde transportes infraestructura básica para organizarla inclusive la cantidad de personas presentes en los momentos de la atención a los fallecidos los enfermos que bueno ya se encontraban solos en los espacios sanitarios públicos y que bueno al no tener adjunto a un familiar como convencionalmente pudiera suceder tenían que verse fortalecidos por los propios cuerpos de trabajadores que en términos de la atención a la salud tenían que cumplir es decir municipios actuaron en una serie de elementos acciones básicas de protección al empleo desde las políticas públicas municipales estatales muy decididas apoyo a las empresas pequeñas y medianas para el aseguramiento de estos mismos empleos y de programas que traían el apoyo a este sector económico las disposiciones para la atención a los posibles contagios como una tecnología social sanitaria pero también económica que bueno de alguna forma afectaba más a la economía familiar entonces establecieron líneas en ese sentido estímulos fiscales desde las secretarías de hacienda en estos contextos para ir fortaleciendo de manera diferenciada en términos del país la creación de fondos de contingencia de disposiciones para procurar el abastecimiento médico para que no obstante las condiciones que estos sistemas públicos pudieran presentar pudieran verse fortalecidos en esa línea entonces a nivel la experiencia a nivel de diversos estados en el país es que se canalizaron se concentraron esos casos a los más preparados en términos estatales y regionales hospitales o centros públicos sobre todo que pudieran salvaguardar contener atender y comprender esta fenomenología con los contagiados entonces los casos que si fueron tratados desde los hospitales los centros médicos desde las iniciativas privadas fueron pues de alguna forma convenidos fueron comunicados para que los casos más delicados pudieran transferirse a las áreas públicas las disposiciones sobre los usos de las tecnologías digitales para que no obstante el estar en estos encierros domiciliarios el asunto de la atención pública a los ciudadanos pudiera continuar a distancia y con citas previas programadas que si bien se elongaban en el tiempo pues no podían detenerse entonces a partir de esto esta comisión de la Secretaría de Economía de México se establece una serie de acciones diferenciadas y por ello es que se rescatan desde el mes de mayo una serie de esfuerzos a nivel municipal y por estado que tenían que ver por ejemplo con el apoyo a grupos vulnerables en cada uno de esos estados y que en el contexto del país me tomé la oportunidad de ver bueno en términos del país a ver cómo estamos el apoyo a grupos vulnerables por dónde nacieron ese tipo de iniciativas porque es muy importante que en ese tipo de fenómenos de carácter mundial hacia el interior de los países para tratar de amainar esas diferencias intratritoriales pues hay que observar también cómo se van polarizando sus esfuerzos para que en términos de políticas no obstante las diferencias del pensamiento pudiéramos comprender quienes nos dedicamos a la investigación a la ausencia a la intervención analítica en ese tipo de fenómenos pudiéramos comprender bueno cómo se van formando las ideas de atención a nivel del país esto en cuanto al apoyo a grupos vulnerables el apoyo a pequeñas y medianas empresas igual repito no es que actualmente esto esté el día de hoy esto es lo que se presentó desde el mes de mayo falta enriquecer con más información que bueno hay que acceder a las fuentes para actualizarlo pudiera parecer poco sí pero estamos viendo que esta fue una respuesta en el en los primeros en el primero o segundo mes a inicio de este proceso como una comprensión ya orquestada pública también orientada en un elemento de coordinación con los esfuerzos nacionales los estímulos fiscales vemos que hay una derrama a nivel del país pues bastante prominente muy estructurada también estructuras convenidas de ciudad geográfica y eso es un buen indicador la protección al empleo que podemos aquí ver incipiente bueno realmente son pocos estados pero bueno repito esto fue el principio no quiere decir que son los únicos existen más proyectos y programas que van evolucionando que se están estableciendo que continúan con esa línea y que hace falta rescatar en esta información es decir pudiéramos no ser justos en la presentación de estos datos pero es una línea base que hay que enriquecer en estos esquemas ya para terminar aludiendo a la temporalidad que creo que está bastante corta de extensión como reflexión pues debemos de llegar a un punto específico de inflexión esta pandemia global nos permite pues sí analizar una serie de contextos factoriales que afectan todo el desarrollo de poblaciones en el mundo pero que también es una oportunidad en sí mismo para eficientar las decisiones políticas desde un punto de vista para el beneficio de la mayoría y lo que primero hay que privilegiar es que las Naciones Unidas preocupadas por el contexto del desarrollo social pero también del soporte económico se preocupó y se ocupó desde un principio sobre los aspectos de cómo privilegiar la vida cómo tratar de todavía si tenemos dificultades cómo tratar de soportar aún más la toma de decisiones para distribuir de una mejor manera los recursos cómo proteger a aquellos grupos vulnerables y sobre todo tratar de pensar que desde el enfoque analítico desde nuestras propias trincheras de la investigación no podemos ya contemplar únicamente el esquema de lo que se reporta en el contexto de lo oficial sino tenemos que ir a elementos de carácter analítico inclusive experimental más profundo para ayudar a los tomadores de decisión a que no únicamente vean la estadística descriptiva que se observa en los indicadores preferentemente considerados sino que hay que ir a una integración todavía de una mayor serie de indicadores para ser más críticos más certeros y sobre todo ver el tipo de vecindad geográfica que puede ayudar muchísimo para el fortalecimiento de cada uno de los esfuerzos e ir privilegiando el que se logre poco a poco ir reduciendo estas disparidades pues tan tremendas en cada uno de nuestros países bueno por mi parte es la votación que tengo hasta el momento no me queda más que agradecer la finza de su atención muchas gracias a todos Javier muchas gracias bueno ahora quisiéramos bueno agradecer a los panelistas por sus valiosas intervenciones a partir de las cuales hemos identificado algunos insumos para comprender esta relación entre políticas públicas y desigualdades territoriales en un contexto específico que es el de la pandemia y ahora quisiera darle paso a Lucas Pérez que es joven investigador del Instituto Pensar quien nos va a presentar una muy breve síntesis de la conversación de nuestros panelistas y les propondrá bueno en principio una pregunta si nos alcanza el tiempo pueden ser dos pero estas preguntas las hemos construido recogiendo sus aportes y recogiendo también los aportes que han hecho algunas personas a través del chat en Facebook y en YouTube bueno Lucas te doy la palabra muchas gracias y muchas gracias de nuevo a ustedes por las intervenciones buenas muchas gracias por estas intervenciones tan nutridas con el poco tiempo que queda vamos a tratar de hacer una síntesis que venga a recoger un poco las líneas comunes y las diferencias de las presentaciones planteadas en primer lugar cabría destacar que en la mayoría de países y de contextos que se han planteado hemos encontrado una mayor profundización de las desigualdades territoriales por causa de la pandemia dicha pandemia está en conexión con problemas estructurales previos que son las condiciones mismas del aparato estatal la tendencia a las políticas públicas económicas de los años anteriores etcétera y que por lo tanto desde la perspectiva territorial habría que tratar de ver cuáles son los efectos de la pandemia es decir profundizar sobre esta dimensión y ver de qué manera las políticas públicas pueden atender los impactos de la pandemia vemos también que hay diferencias entre los diferentes casos planteados por ejemplo en los efectos de la pandemia donde en el mercado de trabajo encontramos cuestiones como la informalidad y variables que afectan en gran medida en los efectos de la pandemia en los diferentes países y también por ejemplo cabe destacar los efectos no esperados en las desigualdades territoriales si bien nos han tenido en cuenta en muchos casos las desigualdades territoriales a la hora de llevar a cabo las políticas públicas vemos que en ciertas regiones por ejemplo los precios la cultura o la economía alternativa que se da en esos territorios si que puede llevar a por ejemplo a reducir las desigualdades territoriales como es en el caso de Argentina luego también destacar la omisión del género en el diseño de las políticas públicas desde una perspectiva territorial en todos los casos planteados el género no se ha tenido en cuenta en ninguno de los países que aquí estamos trabajando y por último en lo que se refiere a las diferencias podemos darnos cuenta de que de que hay líneas diferentes de intervención desde los estados y si bien por ejemplo vemos que en Argentina o en Uruguay se han tenido en cuenta una fuerte dimensión social con blindaje de empleos alquileres etcétera hay otros países y otros contextos donde no se ha tenido en cuenta esta dimensión social de una forma tan evidente sino que las políticas públicas se han llevado a cabo más desde el asistencialismo y desde y desde una imagen que quiere dar el estado como explicaba María Fernanda después de ver las preguntas y los comentarios de Facebook y de aquí del chat de este conversatorio hemos tratado de sintetizar en una pregunta un poco general pues los antipensales aquí expuestos y esta pregunta para abrir un poco el diálogo y cerrar este conversatorio sería de qué forma se podría integrar y dar respuesta a las desigualdades territoriales desde las políticas públicas en un contexto de pandemia o no y bueno doy la palabra a los ponentes por si quieren pueden tomar la palabra como lo quieran o escribir en el chat que van a intervenir muchas gracias gracias hola quisiera intervenir dado que tenía en el una pregunta dirigida específicamente a mí hecha por Persin Cáceres y que creo que es muy importante no es que la haya omitido sino que la digamos este el tiempo disponible tampoco digamos no permitía hacer extensiones sobre cosas como les digo que son importantes no pero este bien que era como el momento de gestionar la pandemia aparece no hechos de corrupción lo cual tampoco es novedoso en el caso de Perú y seguramente en el caso de ninguno de sus gobiernos la cuestión es como esto se subraya en una situación donde aparentemente uno siempre supone y eso supone que este tipo de hechos no van a producirse no se producen no porque sea una cuestión de voluntad de las personas sino porque estructuramos un estado que no puede funcionar sin este tipo de situaciones ahora y esto está en directa relación con el resumen excelente que acaba de hacernos lucas es muy poco probable que obtengamos algún tipo de resultado alentador con gestiones muy centralizadas y muy concentradas es decir creo que una de las claves de elevar la probabilidad de éxito en la gestión de situaciones críticas como una pandemia o cualquier situación que en el futuro nos vaya a generar por ejemplo cambio climático está en directa relación con la posibilidad de que los gobiernos más territorializados sean locales o regionales tengan las capacidades y las competencias mínimas suficientes como para llevar a cabo esto en función a obtener mejores resultados porque como en todos sus países también se ha manifestado cuando hablamos de pandemia a lo mejor el término no permite ver una cuestión que es casi obvia un término general que evita remitirse a la manera tan específica como por ejemplo una enfermedad impacta en un determinado territorio dada su situación anterior dada el tipo de gestión que tiene dada la cantidad de recursos y no solamente eso sino también como esto no es una sola gran un solo gran hecho son ciclos en Perú tuvimos 25 pandemias cada región tuvo su propio ciclo y esto es respondido por una sola gran política general pública lo cual llevó al desastre que todos ustedes saben a Perú no es que le faltó recursos aún faltándole recursos y aún teniendo digamos una dotación muy debilitada previa tampoco digamos puede ser argumento sostenible porque hay países con gran cantidad de recursos que hicieron desastres Estados Unidos hay países con pocos recursos que finalmente no se consolidó digamos la catástrofe que todos preveían digamos la India ¿no? ¿dónde está el fiel de la balanza y creo lo propongo lo provoco ¿no? el debate está en la medida en que tienes gobiernos territorializados mucho más dinámicos mucho más fortalecidos tu probabilidad se va a elevar bastante y lo otro es la participación es decir creo que a ninguno de nosotros como ciudadanos que nos impacta de manera directa un problema sanitario como este nos consultan mínimamente respecto a qué debemos hacer ¿no? es decir nos han impuesto políticas ¿no? y todo criterio participativo que está seguramente en el papel y en el diseño de todas las políticas que nos han este eh enligado en estos últimos meses ¿no? han sido eso ha sido papel ¿no? es decir en la en la realidad no hemos sido consultados y no hemos formado parte hemos sido ¿no? una digamos dimensión pasiva en la aplicación ¿no? de políticas que en el caso de Perú los resultados no solamente no fueron buenos han sido realmente desastrosos ¿no? han sido desastrosos bueno lo dejo allí gracias ¿quién quisiera continuar? Consuelo Feliza Jorge Consuelo micrófono tienes apagado el micrófono bueno yo creo que mirando un poco la situación de la región hay como dos retos por supuesto todo esto tiene que ver como como con el hecho que los países en general desiguales hay algunos más igualitarios que otros o menos desiguales que otros digamos pueden enfrentar los retos que hay en este momento yo creo que el reto de salud sigue siendo muy serio y en un principio pues se planteó en términos de acceso a ventiladores la dificultad en el comercio internacional y todo lo demás ahora se plantea en términos de la vacuna acceso a la vacuna mucho se dice es decir hay todo un reto en torno a cómo la región lo ha planteado el grupo de Puebla me parece importante como lo ha planteado pero la CEPAL también lo está planteando en Colombia tenemos un grupo como de CEPAL y mirando no solo Colombia como más la región es fundamental el tema el tema de la cooperación la solidaridad mucha falta nos hace una entidad como la como la UNASUR en este momento ¿no? quedamos en manos de la OEA dedicada a la politiquería y a las estrategias de Estados Unidos en todos lados y a ver cómo invade a Venezuela cómo legitima la inversión en Venezuela eso nos hace falta como países obviamente ¿no? y de hecho uno mira los países más a los que les está yendo mejor o menos mal si se quiere son aquellos que tienen un gobierno de tipo progresista o han tenido porque Uruguay ha retrocedido en eso pero bueno tiene una base material histórica no solamente ¿no? entonces me parece me parece que eso es claro entonces la cooperación vuelve a ser muy importante en lo económico también se está discutiendo tanto en la CEPAL como en en otros sitios el tema de cómo enfrentar el tema de la deuda pues me lo digo si el gobierno de Colombia se endeuda en un préstamo enorme con el Fondo Monetario Internacional en un momento en que el capital tiene los costos del capital son bajísimos ¿sí? o sea el Fondo Monetario hace su gran negocio con unos intereses mucho más arriba de los de cualquier cosa no se negocia no se plantea nada de eso entonces una salida y una propuesta también es cómo en América Latina logramos llegar para la reactivación económica a un punto común ¿no? de bueno cómo vamos a negociar para los ingresos la moratoria de la deuda una cuestión de impuestos más común es decir hay como elementos para ponernos de acuerdo más allá de la situación crítica o menos crítica de las regiones dos temas la salud las vacunas y el tema de la reactivación económica muchas gracias Consuelo ¿puedo yo? claro que sí Felisa bueno quería retomar una idea que acá también se debatió mucho que la planteó Eduardo que es esta cuestión de los recursos y de la gestión ¿no? aparece en la Argentina una fuerte disponibilidad de recursos al tener como recién decía Consuelo un gobierno que asumió el 10 de diciembre en el medio de una catástrofe económica que dejó secuelas de deudas altísimas impagables para la nación argentina y de pobreza y de cierre de empresas y de caída del PBI etcétera ese gobierno tiene otro carácter un carácter más progresista más nacional más popular y ese gobierno no escatimó recursos y tampoco tuvo prejuicios en hacer lo que en general los economistas más ortodoxos repudian que es emitir prácticamente un país sin acceso al crédito desde el año 2018 por todo lo que se había endeudado el gobierno de Macri no tenía otra manera de suplir la caída en picada de la recaudación de impuestos con la emisión monetaria no había otra manera obviamente si no hay actividad económica una gran mayoría reduce el pago de sus impuestos para quedarse con cierta liquidez y el Estado no tenía cómo hacer frente si no era con emisión monetaria para de alguna manera soportar el financiamiento de esta pandemia de los gastos subsidios políticas públicas implementadas para disminuir los efectos de la pandemia desde ese punto de vista el gobierno incluso los economistas ortodoxos o liberales o los que apoyaron incluso al anterior gobierno no fueron ni duros ni críticos con el gobierno actual en cuanto a la alta emisión monetaria incluso con esa mayor emisión monetaria hubo una reducción a la mitad de la inflación que como ustedes saben había tocado el 50% el año pasado y hoy estamos entre el 25 y el 28% desde la disponibilidad de recursos no hubo problema el tema es la gestión de los recursos Argentina en ese sentido tiene una virtud en relación a otros países que es un país federal y diría bastante federal no todo lo federal que nos gusta pero es bastante federal los gobernadores de cada provincia tienen preso propio su representación en el Senado y en la Cámara de Diputados para aprobar o no leyes a través de sus senadores y diputados afines hace que tengan un cierto poder de negociación con el gobierno central para solicitar recursos y formas de gestionar la pandemia los recursos de la pandemia y tiene otra virtud argentina que es la territorialidad ya desarrollada a lo largo de muchos años de los organismos públicos los organismos públicos que tuvieron a su cargo la distribución de las políticas de transferencias de ingresos fue fundamentalmente la administración de la seguridad social y cada provincia tiene un representante de la administración de la seguridad social nacional en su territorio ese representante en general es consensuado con el gobernador pero es un funcionario nacional que trata de solucionar todos los problemas en un territorio provincial incluso en provincias grandes tienen también distribución en la gestión para determinados municipios donde hay más concentración poblacional es decir que dentro de lo que es una centralización de recursos y fijación de políticas sin ningún criterio territorial de parte del gobierno nacional totalmente centralizadas y como dice Eduardo sin ningún tipo de participación de la población ni que hablar pero tampoco de un gran conjunto de actores importantes de la sociedad a pesar de eso la gestión de esas políticas fueron muy descentralizadas federales y territoriales incluso en los grandes bolsones de pobreza de barrios de villas miserias del conurbano y de los grandes conurbanos de las ciudades del interior se descentralizó hasta una gran variedad de organizaciones sociales que trabajan en las comunidades iglesias de todo tipo desde la católica hasta otras que son de otras tendencias municipios y esto generó la contención más que no solo los fondos sino la existencia de esta descentralización en la ejecución de las políticas muchos entendemos que por eso no estalló la Argentina es decir un país absolutamente parado con una cuarentena algunos dicen la más larga del mundo con una pandemia que no afloja porque ustedes saben que después de seis meses de mucho confinamiento aunque los últimos dos o tres empezaron a abrir muchas actividades todavía hoy la pandemia está en los números más altos cada día es un nuevo un nuevo pico y muchos de nosotros creemos que la contención que hubo de parte de la aplicación descentralizada de la gestión de las políticas públicas diseñadas centralistamente y financiadas en forma también centralizada permitieron esta contención y el no estallido de estas cuestiones o sea que comparto plenamente que la gestión de los recursos de las políticas es fundamental para lograr una mejor llegada y una mayor aproximación a las necesidades de cada territorio muchas gracias Felisa Jorge brevemente porque ya no queda mucho tiempo lógicamente que la respuesta tiene que ser política si nosotros vamos a dejar que que el mercado regule y reequilibre eso no va a ocurrir entonces partamos de la base que es necesario una regulación política en el caso de Uruguay como decía Consuelo recién tenemos un sistema de seguridad social en el caso del trabajo y de todos la expansión de derechos que eso implica a partir del trabajo muy robusto desde el siglo pasado tempranamente Uruguay destacó por eso y esa base permitió surfear esta ola esta crisis de mejor manera eso no quiere decir que por nuestra recién Felisa decía yo tenía una organización política federal en el caso de Uruguay es unitaria entonces todas las políticas son centrales en cualquiera de las esferas y la cuestión territorial ha sido básicamente desconocida tenemos si bien Uruguay es chico tiene modelos de desarrollo territorialmente diferenciados y eso genera especializaciones en la división territorial del trabajo que en buena medida están detrás de los rendimientos desiguales de los indicadores y esa cuestión pasa desapercibida entonces tenemos un marco de cobertura general de un estado que supo ser un estado social fuerte recientemente recientemente se había retomado esa orientación hoy nuevamente sufrimos un cambio hacia otro tipo de políticas pero que permiten una base de amortiguación de fenómenos como el que estamos viviendo ahora la cuestión territorial está siendo invisibilizada y ha sido invisibilizada desde el punto de vista de la política pública de desarrollo entonces el desafío no es cómo se incorpora tal cual dice la pregunta aquí la cuestión territorial a la política pública para el combate de la pandemia sino que es necesario recuperar la dimensión territorial para cuando hayan fenómenos o cuando se produzcan fenómenos como el de ahora que se pueden repetir como decía Eduardo recién por ejemplo el cambio climático la situación siga siendo favorable desde el punto de vista de la respuesta que vuelvo a decir no lo podemos atribuir en este momento a políticas territoriales y sin embargo está teniendo una manifestación territorial el fenómeno del cual no se habla yo lo dejaría por ahí Muchas gracias Jorge Juan Javier y terminamos con la respuesta de Juan Javier porque ya estamos para decir brevemente sí muy brevemente muchas gracias sí solo para puntualizar unos hechos importantes creo que hemos perdido y digo me refiero a mí como investigador en algunos casos que no hemos discutido a fondo no sé por las características propias del fenómeno que vivimos esos dos grandes rubros que tienen que ver con la diferenciación entre gobernanza y gobernabilidad y que dentro de la gobernabilidad la estructura que corresponde a las políticas de gobierno en sus distintas escalas han dado clara evidencia de lo que muchos de nosotros como investigadores ya sabemos dentro de estas disciplinas que se adolece de una profesionalización para la toma de decisiones más allá del indicador de la estructura específica que tiene que ver con la cadena de mando en un gobierno una estructura de racionalidad en el manejo de los datos para la toma de decisiones se hace sumamente indispensable muy necesario y a qué aludo en términos de estos comentarios en mi país México me ha tocado participar en algo que se denominaba antiguamente agenda para el desarrollo municipal al día de hoy se denomina agenda consultiva para el desarrollo municipal soy un evaluador desde dentro de y desde la trinchera de lo académico como investigador por parte de distintas universidades me ha tocado evaluar cómo trabajan hacia el interior las escalas mínimas de la toma de decisiones en los municipios y puedo llegar a decir porque me ha tocado evaluar todo lo que es desarrollo del territorio desarrollo urbano reservas ecológicas cambio climático desarrollo social entre otros temas puedo decir que la falta de profesionalización desde la estructura de quien toma las decisiones en esa escala de gobierno sobre todo y que como vemos existe una heterogeneidad a nivel del país México en su conjunto muy muy grande eso llega a generar y a marcar la diferencia lo digo porque voy interviniendo yo creo que como muchos de ustedes también en las clases de niveles posgrado que tienen que ver con la administración pública me toca precisamente atender esos aspectos cómo evaluar la toma de decisiones desde el establecimiento de las políticas públicas y lo que me queda bien claro es que una vez analizando el país los estados los municipios las localidades las calles inclusive cómo existe esa heterogeneidad en cuanto a cada uno de los factores de nuestro diario vivir eso es lo que llega a generar todavía mayores dificultades para que cada uno de los niveles de gobierno tomen decisiones y lo que para mí quedó muy en claro hasta el día de hoy es que el tejido social y de ahí su actividad específica reflejada con aquello denominado como poesión social quedó de lado definitivamente no hubo actuación por la sociedad civil organizada sabemos que por el propio encierro de las políticas que vivimos se vieron creo que en justa medida impedidas pero creo que desde la política pública bien intencionada debió de haberse permitido una intervención mayor no solo de los corporativos con grandes poderes económicos a nivel nacional en el caso México sino también de la sociedad civil organizada que mucho pudo haber ayudado y puede ayudar en esta justa medida porque tienen actuaciones muy consabidas muy cercanas a las gentes es mi reflexión final en este sentido gracias compañeros amigos muchísimas gracias por sus respuestas lástima que tengamos tan poco tiempo ya nos hemos pasado 15 minutos para sería muy interesante continuar con el debate porque estarían muchos elementos muy importantes muy interesantes para repensar la relación Estado políticas públicas y desigualdades territoriales en un contexto de pandemia y bueno muchas gracias a los invitados e invitadas a quienes participaron también muchas gracias a Rodolfo y a Natalia por las gestiones por estar muy pendientes de la realización de este evento y por todo el apoyo académico que nos han dado bueno muchas gracias y pues nos veremos en una próxima oportunidad gracias muchas gracias un gusto saludar a todas y a todos gracias un placer hermanos todos un placer muchas gracias hasta pronto hasta pronto hasta luego chau chau gracias hasta luego hasta luego bye hasta luego